Pese a que otros centros de salud se encuentran abarrotados, en el Hospital Pediátrico San Lorenzo de los Mina, la positividad del coronavirus no supera el 5% de acuerdo con sus autoridades. Los últimos días después de la reapertura de la docencia, pues por debajo de un 5%. Actualmente estamos viendo una población menor del 5% de los que asisten diariamente a nuestra institución. Mientras, la desesperación y las largas horas de espera a las afueras de las unidades de cuidados intensivos retornaron a los hospitales ante la cuarta ola de contagios a la que se enfrenta el país. Los parientes de personas que llevan hasta 14 días ingresados en unidades de COVID, como las que funcionan en el Hospital Moscoso Pueyo, consideran que es urgente volver a endurecer las medidas de restricción. Tal es el caso de Janet Tejeda, quien indicó que su mayor anhelo es que su madre se recupere del COVID-19 y pueda pasar junto a ella y sus demás familiares una Navidad casi normal. Yo veo que todos los días aquí se muere gente, todos los días. Cuando yo veo, cuando yo vengo y pregunto y fulana, se le murió a su mamá. Espero que Dios me le dé salud a mi madre para yo hacer mi Navidad como siempre, como todos los años. Los deseos encontrados entre la población están a flor de piel. Mientras algunos desean pasar las festividades navideñas con sus familiares como en años anteriores, otros insisten en que nueva vez se debe aplicar restricciones para reducir otra vez los contagios. Bueno, como esto va, yo creo que sí. Yo prefiero que pusieran el toque de queda de nuevo, que lo pongan. Ha aumentado así mucho el ocaso de nuevo. Deberían de poner el toque de queda de nuevo. Este sábado, la positividad diaria se reportó en 13.99%, aumentando 2,2 puntos porcentuales en solo 24 horas. Mientras las unidades de cuidados intensivos se encuentran en un 43%, con 33% de sus ventiladores en uso, según el Boletín Diario de Salud Pública. Yo considero que están lentos. Hay que tomar como la medida otra vez, retomarlas. La gente anda sin macarillas. Han aumentado mucho más. Es más, yo creo que a ellos se les salió esto de la mano ya. Ha aumentado los casos de COVID, que la gente debe de tener mucha precaución. Eso es un arma de doble filo, porque para mí, a entender mío, han jugado con la población desde que eso salió. Para evitar que el sistema sanitario colapse nueva vez, los médicos exhortaron a la población iniciar el esquema de inmunización contra el virus. Es Carlen Batista Noticias, S&N.